Mecedoras y tapizamos en tela, sky, terciopelo, urpil y pana. Recogemos y entregamos en su propio domicilio. Que pasar esta oportunidad. Atención, el tapicero en su propio domicilio. De tapizas, sillas, sillones, trenillos, butacas, mecedoras, descansadoras y toda clase de muebles y tapicerías que tenga el mal estado. También tapizamos en el sky, descansadoras y tapizamos en tela.